El laboratorio de clínica Arreglar la cancha, la cancha de bolivoy Enfermeras y abanicos ¿Seguirán ustedes si no las resuelven? Claro, vamos a seguir fuego y fuego Hasta que resuelvan ¿Cuál es el que tal lo veis? El laboratorio de clínica Arreglar la cancha, la cancha de bolivoy Enfermeras y abanicos ¿Seguirán ustedes si no las resuelven? Claro, vamos a seguir fuego y fuego Hasta que resuelvan Ok El laboratorio de clínica Arreglar la cancha, la cancha de bolivoy Enfermeras y abanicos ¿Seguirán ustedes si no las resuelven? Claro, vamos a seguir fuego y fuego Hasta que resuelvan Ok